qué difícil es hacer café en esa posición así que estás pensando en comprarte una máquina como estas muchas personas en mi instagram me han preguntado si vale la pena comprar una máquina para expresos y en este vídeo te voy a resolver todas tus dudas yo primero empezaría primero hablando acerca de los pros o de las ventajas de tener una máquina como ésta el primer pro que yo le veo a una máquina como ésta es que aprendes a hacer café y ya nada más con este inicio te puedes dar cuenta si es una máquina para ti o no por ejemplo esta cafetera tienes que aprender acerca del molido del proceso de la extracción del café entonces si te gusta el tema del café si te apasiona si es algo en lo que tú quisieras desarrollarte yo te recomendaría comprar una máquina de esta en mi caso yo tardé aproximadamente unas dos semanas en aprender bien 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 claro que tuve que ver muchos vídeos tuve que preguntar tuve que investigar pero yo creo que pasando esa curva de aprendizaje que te digo vas a empezar a sacar un café que nunca habías probado si nunca habías tenido acceso a una máquina como ésta o vienes de una cafetera convencional yo creo que esta opción la verdad es que para ti que tú quieres aprender del café si vale la pena otro pro que tiene esta máquina es que le sacas realmente el provecho al café por ejemplo si tú compras un café de buena calidad en una cafetera convencional una de esas normalitas no sé marca oster por ejemplo puede sacar un buen café pero la realidad es que no le vas a sacar todo el potencial porque son máquinas que pues están hechas para el café convencional hay maneras no de hacer un buen café en cafetera pero pues igual tienes que estar pesando tienes que estar midiendo el café para sacar una buena taza pero en este caso esta máquina ya cuenta con un molido y eso es algo que yo recomiendo un montón yo creo que cualquier persona que pues le sepa un poquito al mundo del café te va a decir el molido tiene mucho que ver para sacar un buen café hay unos molinos que tú le presionas y son unas aspas giratorias donde el café pues básicamente lo despedazan esas aspas esos molinos la verdad es que no te los recomiendo y son los más populares porque no en realidad no te están moliendo el café te lo están pues haciendo pedazos nada más y estos pedazos son irregulares esta máquina trae un molino que muele el café apropiadamente para para una extracción de espresso que el espresso tiene que ser un molido bien finito y esta máquina lo hace entonces básicamente aquí tienes todo el combo completo tienes un molino y tienes una máquina lo suficientemente potente para extraer el café de manera correcta claro que hay marcas más caras y hay máquinas ya más profesionales que pues tienen mucho más poder y sacan una mejor extracción pero para el paquete este creo yo que si puedes sacarle bien le puede sacar provecho al café otra ventaja que yo le veo a esta máquina es que puedes hacer muchos tipos de café esta máquina es para hacer espresos pero el espresso básicamente es una concentración de café que si tú le agregas agua caliente estás haciendo un americano o estás haciendo un long black si le agregas leche esas puedes hacer un latte puedes espumar también la leche aquí con esta máquina tienes la base para hacer un montón de tipos de café esos cafés que tú tomas en una cafetería los puedes hacer aquí en esta máquina sabiendo moverle y puedes llegar a tener unos resultados muy buenos esa es otra de las ventajas que tú puedes hacer varias bebidas a base de un shot de espresso otra ventaja es que es relativamente fácil de usar ahorita al principio te decía que hay una curva de aprendizaje un poquito más o menos como de unas dos semanas pero ya que le agarras bien el rollo a esta máquina ya se vuelve muy fácil de utilizar aquí ya tiene por ejemplo todos los botones que básicamente son automáticos pero también te da la opción de que tú lo puedas hacer hasta cierto punto manual si tú le picas por ejemplo aquí en program tú puedes ajustar el tiempo que va a durar tu extracción pero no me voy a meter mucho en ese tema ahorita me gustaría hacer un vídeo más adelante donde te explique cómo sacarle el máximo provecho a esta máquina en términos generales es una máquina fácil de utilizar y el último pro que yo creo que tiene esta máquina es que es económica y a qué voy con esto si tú la buscas en amazon muy probablemente la vas a encontrar entre los 10 mil a 15 mil pesos y dices tú eso no es económico bueno déjame decirte que una máquina profesional está arriba de 100 mil pesos y hace básicamente lo mismo solamente que a un nivel casero la diferencia con las máquinas profesionales es que son muy rápidas son muy potentes puede sacar muchos shots de espresos incluso algunos tienen para extraer dos espresos al mismo tiempo esta no esta es para un uso casero pero es más que suficiente para una para una casa con dos personas tres personas que toman café esta máquina si la hace entonces por 10 mil 15 mil pesos que yo la conseguí en 8 mil pesos con una súper promoción de amazon pero bueno ya depende mucho de qué tanto le estés buscando de las máquinas caseras mejor citas que hay en el mercado esta es una muy buena opción por el precio sobre todo te recomiendo que si la estás buscando que te esperes a que haya ofertas porque esta máquina normalmente cuando es un prime day o cuando es un hot sale estas máquinas tienen descuento entonces ahí te paso el tip pero pues como todo también esta máquina tiene sus contras o sus cosas no tan buenas y podría ser la primera que te comenté que a pesar de que es una máquina fácil un contra es que tiene su curva de aprendizaje y que eso probablemente a muchas personas no les vaya a gustar no es tan fácil como usar una cafetera convencional de esa que encuentras en el súper la realidad es que no es tan fácil como eso por eso te digo que te tiene que gustar el tema del café te tiene que apasionar o al menos tienes que tener esa curiosidad porque he visto muchos comentarios incluso si tú te fijas ahí en amazon que dicen que no la supieron usar y que la tuvieron que regresar te recomiendo que veas vídeos de cómo es el proceso y si lo primero que piensas es me da flojera o esto no es para mí mejor no la compres porque te va a pesar gastar 10 mil 15 mil pesos te va a pesar gastarlo en él y yo creo que aquí más o menos ya te vas dando cuenta para dónde voy con estos contras que tiene la máquina porque el otro punto es que es más caro que una cafetera convencional aquí parece ser un poco injusto que lo estemos comparando con una cafetera convencional una de las normalitas porque no están ni en el mismo rango de precios ni extrae siquiera el mismo café una cafetera convencional saca un americano y esta pues saca un espresso y aquí es donde básicamente se dividen las opiniones porque muchas personas dicen yo para qué quiero gastar 15 mil pesos si mi cafetera normalita hace lo mismo y es un punto muy válido la realidad es que esta es mucho más versátil por eso cuesta más pero si lo que quieres nada más es que rápido esté tu café yo creo que esta máquina no es para ti en términos generales esta es una muy buena máquina yo tengo utilizándola dos años ya a lo mejor dos años pasadito pero yo creo que el más grande contra que tiene esta máquina es que al parecer como que no tienen muy buen servicio al cliente a mí no me ha tocado personalmente dirigirme a alguien de la marca Breville pero he visto comentarios donde dicen que es prácticamente imposible contactar a alguien o que los costos son muy elevados entonces creo yo que ese sí es un problema real porque si todo lo anterior dices tú esta máquina si me gusta esta máquina es para mí yo quiero aprender más de café y la tienes podría incluso presentar algún problema que solamente un técnico puede resolver en un vídeo pasado que tengo que aquí te lo voy a estar dejando aquí arriba te explico cómo es que me presentó un problema la máquina yo mismo tuve que abrirla yo mismo tuve que repararla afortunadamente era algo sencillo entre comillas muy complicado meterse sacar todo si no eres una persona pues si no tienes conocimientos de electrónica se te va a hacer complicado esa es la realidad pero yo me arriesgué la abrí y pude reparar el error era que tenía suelto unos tornillos pero estaban muy difícil de accesar yo pensaba que era el empaque y no resultó ser unos tornillos sueltos entonces ese tipo de problemas son los que te pudiera dar y si no tienes algún conocimiento técnico la verdad es que sí te va a generar un problema no sé qué tan común es no te sabría decir pero en mi caso fue algo que yo pude resolver espero que no me presente otro problema y ahorita al momento que estoy grabando este video sospecho que tiene otro detallito pero necesito investigar más al parecer no está sí está haciendo bien la presión pero el flujo de agua no es el correcto no es en forma de chorro sino que es como más un poquito entonces eso sí te afecta sí influye en la extracción necesito revisarlo más en mi instagram les voy a estar actualizando de qué fue lo que sucedió así que sígueme si te interesa saber sobre ese tema yo creo que en general esos son los pros esos son los contras vale la pena esta máquina pues como todo en esta vida sí y no sí para las personas que quieren saber más de café que quieren tener una cafetería personal vamos a llamarle así de hecho yo tengo un video hablando acerca de eso si te gusta mucho ese tema yo creo que es una muy muy buena manera de iniciar como te digo es una máquina entre comillas económica al parecer es la mejor de su especie vamos a llamarle así porque hay otras marcas que también tienen máquinas similares pero la verdad es que no las conozco yo investigando en internet al parecer esta es es la mejor así que yo por mi experiencia sí te la recomendaría no se las recomiendo o no valdría la pena para una persona que lo que quiere es tener su café rápido y que no le interesa mucho el sabor o que no le interesa mucho jugar tal vez con dosis con molidos con tipos de café y que simplemente quieren agarrar un café el que sea o el que le salga más barato en el súper que ya venga molido y que lo hagan en cinco minutos automáticamente yo creo que para estas personas no sería buena opción esta máquina entonces la decisión es totalmente tuya tú decide si te conviene o no te conviene pero esas son mis recomendaciones después de dos años de uso ahora lo más probable es que te estés diciendo bueno a lo mejor sí me gusta yo sí quiero aprender más de café pero no tengo dinero no te compres esa máquina hay otras maneras mucho más económicas de empezar con el café y esa es por ejemplo la B60 o una prensa francesa o la Aeropress estos métodos los puedes encontrar todos en Amazon en Mercado Libre tengo un video de hecho de cómo se hace la B60 y lo que necesitas también te los voy a estar dejando allá arriba o también en la descripción del video y pues te enteres si es algo que tú podrías gastar pero si el problema es el dinero la verdad es que mejor espérate ahorra o espérate una promoción porque yo entiendo que esto tampoco es como lo más lo más económico del mundo o lo más barato entonces hay otras maneras de empezar y con eso te vas a dar cuenta si realmente es lo tuyo y si es lo tuyo yo sí te recomiendo esta máquina lo más barato lo más barato lo más barato